hablemos de cómo instalar estos tres paradores para bicicleta tenemos dos paradores laterales y un parador central teniendo en cuenta que en cuanto a los paradores laterales tenemos dos modelos bastante marcados un primer modelo que es el que se instala en el cuadro en cualquier parte del cuadro un poco más adelante un poco más atrás según sea necesario sin embargo el otro modelo de parador lateral es únicamente para aquellas bicicletas que traen una base o una extensión en el cual el parador va a ir fijado en una zona específica mediante dos tornillos empecemos hablando de este parador lateral entonces instalar este parador lateral de bicicleta es relativamente sencillo y vamos a hacer un resumen de los pasos a seguir lo primero que tienes que hacer es ubicar la posición adecuada para el parador en el cuadro de la bicicleta como este no tiene una zona específica podemos ubicar entonces la mejor zona teniendo en cuenta como criterio que el parador no vaya a interferir con los pedales en este caso hay que buscar una superficie plana en el cuadro de la bicicleta donde pueda descansar el soporte sin interferir entonces con otros componentes en este caso de manera específica con los pedales luego hay que preparar el área una vez que hayamos elegido el lugar hay que limpiar el área de cualquier suciedad y esto entonces va a permitir que ubiquemos en esta zona el parador hay que fijar bien hay que evitar cualquier daño al cuadro con el tema de la instalación con el ajuste normalmente estos paradores van a traer una unas cubiertas unas empaquetaduras para impedir que vayamos a dañar ya sea la pintura o algún daño más marcado al cuadro en caso no lo tenga deberíamos proporcionarnos de cualquier cubierta que impida que el parador haga contacto directo con el cuadro entonces identificado el área de fijación alineamos el soporte con los orificios de la otra sección del parador teniendo en cuenta que hay que retirar esto se ajusta con tres tornillos dos en la parte superior y uno en la parte inferior cuando retiramos tenemos dos secciones uno que va por la parte interna y el parador que compone toda la parte para el ajuste va por la parte externa entonces los orificios de montaje en el soporte deben estar alineados con los orificios del soporte que corresponde en la parte interna hay que insertar con cuidado los tornillos en el orificio de montaje ir ajustando hay que comenzar a apretar suavemente con una herramienta en este caso vamos a usar una llave hexagonal hay que buscar que estén bien sujetos pero que tenga entonces también un cuidado con el cuadro al momento de apretar si ajustamos demasiado podría causar daño a la rosca del ajuste de la sección del parador o podríamos dañar el soporte en su conjunto una vez que hayamos ajustado correctamente hay que probar la estabilidad una vez que los tornillos estén apretados prueba entonces suavemente la estabilidad del soporte colocando la bicicleta sobre la superficie plana asegúrate de que la bicicleta se mantenga una posición vertical sin tambalearse no demasiado recta de tal manera que se vaya a ir al lado contrario del parador si es necesario debe realizar ajustes debes aflojar ligeramente el tornillo que regula la parte inferior del parador para poder ver si es que está muy corto la distancia del parador o está muy largo de tal manera que hay que encontrar la altura necesaria que proporcione una estabilidad óptima a la bicicleta una vez ajustado hay que asegurarse que el parador también se despliegue y se repliegue correctamente de tal manera que veamos que se comprime o se extiende sin ningún problema y tampoco haga ninguna interferencia con otros componentes como lo mencionamos anteriormente con los pedales de manera específica ahora vayamos al proceso de instalación de un parador central que también es otro modelo bastante usado en la mayoría de las bicicletas entonces cómo instalar un parador central para la bicicleta en este vídeo vamos a mostrarte también guiarte paso a paso cómo instalar un parador central en tu bicicleta este dispositivo este accesorio para tu bicicleta es ideal entonces para aquellos que desean que su bicicleta pueda mantenerse de pie en cualquier momento y en cualquier lugar sin la necesidad de apoyar la bicicleta sobre alguna pared sobre algún poste sobre algún árbol sobre algún objeto este parador a diferencia del modelo anterior y del que vamos a mencionar no se ajusta en ninguna parte lateral de la bicicleta sino se ajusta en la parte central por ello el nombre justo detrás del eje pedale entonces antes de comenzar con la instalación debes asegurarte de contar con las herramientas necesarias si no son demasiado sólo necesitarás una llave hexagonal normalmente número 6 o número 8 dependiendo el diámetro del tornillo una vez que ubicas el punto de desamblaje identifica sobre todo porque éste se va a encontrar justo detrás del eje pedalear no tienes que buscar en ninguna otra área de la bicicleta sino justo detrás del eje pedalear ahí está la zona donde debe instalarse este parador central una vez hayas ubicado el lugar ideal comienza el ensamblaje del parador central asegúrate de apretar bien los tornillos en este caso únicamente usa un tornillo para garantizar entonces una estructura sólida y estable para la bicicleta comprueba que el asamblaje sea el correcto que el ajuste sea el apropiado y que el parador central entonces cumpla su función de mantener a la bicicleta en una posición vertical y segura utiliza este en este caso una llave hexagonal que te permita ajustar no demasiado tampoco que te permita además regular la altura ya que estamos hablando de estos paradores que puede regularse la distancia del parador para poder hacerlo más corto más largo de esa manera podríamos usar estos paradores para bicicletas aro 24 aro 26 aro 27 o aro 29 según el tamaño de bicicleta podría regular la sección inferior del parador para poder reducir o ampliar la distancia esto te va a proporcionar estabilidad adicional y va a evitar entonces movimientos no deseados una vez que el parador central está fijado realizas una prueba asegurándote de que todas las partes se encuentren en buen estado de funcionamiento verifica que las ranuras sean suficientemente anchas para que se acomode la sección del parador que la bicicleta tenga una fijación bastante segura que no esté bloqueando ningún componente de la bicicleta que no esté impidiendo el manejo que no haya ningún roce de parte de las velas con el parador caso contrario entonces realiza los ajustes y las correcciones necesarias una vez instalado el parador central puedes comenzar entonces a utilizarlo para estacionar tu bicicleta de manera ordenada y de manera segura recuerda entonces mantener limpio este parador porque a la ubicación va a ser que a diferencia del parador que hemos hablado anteriormente y del que vamos a hablar a continuación se va a acumular mucha más sociedad mucho más humedad porque la rueda va a girar en esa misma dirección de la posición del parador y será necesario darle una limpieza un mantenimiento mucho más frecuente que con los paradores que hemos hablado anteriormente y del que vamos a hablar a continuación finalmente mostremos cómo instalar este tercer modelo de parador es también un parador lateral a diferencia del primero este no necesita buscar una zona para la instalación ya está establecido el punto de ajuste de este parador y sólo necesitas entonces dos tornillos y lo mejor entonces en este caso es que es una instalación bastante sencilla ya que este modelo de parador lateral se usa para las bicicletas que traen una base una extensión con dos orificios y es en esa área donde debes instalar este parador antes de comenzar reúne entonces las herramientas que necesitas y no necesitan muchas herramientas normalmente se va a usar unos tornillos para ajuste de llave hexagonal o podrías también reemplazar por unos tornillos de ajuste estrella o desarmador plano pero lo mejor sería que busques los tornillos de ajuste hexagonal para una mejor precisión en este punto de apoyo que ya está en la bicicleta hay que ubicar el parador y esto va a lograr entonces un equilibrio y una estabilidad óptima para la bicicleta en este caso no necesitas buscar una superficie plana en el cuadro de la bicicleta donde puedas descansar este soporte y que no interfiera con ningún otro componente porque la bicicleta tiene establecido entonces un área donde debe ir el parador entonces una vez que identificas el área de fijación que ya está establecida digamos y está muy cerca al eje de la rueda tiene una distancia bastante bastante oportuna como para no interferir con ningún componente alíneas el soporte con los orificios del ajuste para los tornillos los orificios de montaje del soporte deben estar alineados con los orificios del parador de tal manera que vayas a establecer una instalación correcta no es tan complicado porque sólo hay que colocar el parador que coinciden con los orificios y empezar a ajustar los tornillos inserta con cuidado en este caso los tornillos en los orificios de montaje ten en cuenta que en algunos casos normalmente es lo más frecuente que la rosca para el ajuste del tornillo está en el parador y no en la extensión de la bicicleta es muy raro que la rosca esté en el cuadro podría ser en el caso de que sea una bicicleta de fierro pero si es una bicicleta de aluminio la extensión que tiene la bicicleta pues sólo contiene los orificios y entonces en ese caso hay que poner el parador en la parte interna de la bicicleta para que los tornillos vayan ajustando y fijen pues caso contrario si colocas por ejemplo en la parte externa vas a ir enroscando los tornillos en la rosca del orificio del parador y no vas a conseguir ajustar porque la extensión de la bicicleta no tiene rosca y no habrá forma de que consigas una fijación entonces asegúrate de que estén bien sujetos los tornillos pero hay que tener cuidado de no apretar demasiado ya que esto podría también dañar la rosca o dañar el soporte prueba la estabilidad una vez que los tornillos estén apretados prueba suavemente la estabilidad del soporte colocándole entonces la bicicleta sobre alguna zona plana una área plana y luego asegúrate de que la bicicleta se mantenga en una posición vertical con una leve inclinación hacia el lado del parador si está muy recto demasiado recto la bicicleta podría pasar de que la bicicleta en vez de mantenerse fija se vaya a caer entonces regula porque son paradores en este caso que puede regularse la extensión el tamaño del parador de tal manera que se adecue al tamaño de la bicicleta si es necesario ajusta el tornillo entonces de la parte inferior del parador caso contrario si consigues tener una bicicleta en una posición vertical óptima pues no será necesario esto es todo entonces la instalación es súper fácil de cualquier modelo de parador que hemos hablado acá y vas a tener una bicicleta que te permita dejarlo en cualquier área sin buscar alguna zona donde tengas que apoyar pues normalmente si tienes una bicicleta que no tiene un parador ya sea lateral en este modelo o lateral en el primer modelo o un parador central siempre tienes la preocupación de buscar donde apoyo la bicicleta o pues caso contrario tendrías que dejarlo en el suelo en conclusión entonces instalar un parador central de dos tornillos o de tres tornillos o un parador central va a ser una excelente forma de mantener tu bicicleta en una posición vertical y protegida de dejarlo en el piso o de apoyarlo en alguna zona inapropiada si tienes alguna consulta o alguna duda sobre los tipos de paradores o alguna experiencia pues compártelo en los comentarios llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional y si aún deseas apoyarnos un poco más déjanos un comentario o me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana además puede dejar tus anécdotas aportes dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente gracias infinitas te damos las gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te reiteramos la invitación a que te suscribas que no dejes algún like o algún comentario ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros vídeos van a llegar a muchas personas muchas gracias hasta la próxima que más